¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Docti Studios. Vamos a continuar con la campaña de Minecraft Legends. Y como pueden ver ya traemos aquí el escarabajo y traemos también al primero de piedra y el primero de ladrillo. ¿Y cómo desbloquear a estos grandes gigantes? Pues se los vamos a dejar en un video especial de cómo se desbloquean a los primeros. Será un video corto y conciso para que no batallen, para que no pierdan el tiempo buscando, va a estar directamente ahí. Bien, una vez dicho esto, vamos a continuar. Ya estábamos aquí construyendo las defensas. Pero antes de ello, vamos a poner la mejora de Redstone. Aquí vamos a ponerla. Allá la están construyendo y listo. Ya tenemos Redstone aquí. Por lo tanto, ya se nos desbloqueó también este de recoger todos los recursos. También es muy útil, porque ya no tengo que estar cambiando entre estos, sino directamente puedo poner esto y ya puedo recoger los recursos que estén ahí a la mano. Ok, vamos a ver si podemos hacer alguna otra mejora. Bueno, por lo pronto creo que nos hace falta Prismarina, así que vamos a ir a asediar algunas bases Piglins para conseguirlo. Bien, como podemos ver aquí hay una. Es una un poco chica. Vamos a invadirla para conseguir Prismarina. Y si por ahí nos arroja oro, sería muy bueno. Así que vamos para allá. Bien, y ya estamos aquí invadiendo con toda esta basecita Piglin. Y mientras destruir nuestra torre, vamos a liberar a estos zombies. Ahí estamos. Listo. Quedaron libres. Y vamos a hacer los que se unan a la causa. Y por acá vamos a liberar también a estos. Perfecto. Con esto tendríamos un montón de unidades zombies a nuestra disposición. Bien, vamos a agarrar también este cofre. Puesto avanzado, destruido. Y vemos que nos... Que nos da el cofre. Ahí nos va a aparecer. 75 de oro, muy bueno. Aquí está mi primero de piedra. Importantísimo. Y vean, traigo un montón de ejército. Primero que nada, estos son los que me quiero llevar. Otra pequeña base Piglin. Vamos por ella. Y aquí estamos llegando a la pequeña base. Y estos golems primeros que traigo son realmente unos titanes. Vean, como catapulta. Así que será fácil esto. Será realmente una invasión fácil. Sobre todo para obtener prismarina. Que tanto hace falta. Para seguir mejorando. Todo lo que podamos. Vamos a poner lo que él solo derriba esta de acá. Ahí está. Y vamos a protegerlo, por supuesto. Eliminamos todos los Piglins que están alrededor. Y que no se nos pase a agarrar el oro. La prismarina. ¿Qué más? ¿Qué otro edificio hay? Aquí hay otro. Ahí lo tenemos. Listo. ¿Y qué es lo que tienen aquí enjaulado? Ah, son tortugas. Tienen tortugas atrapadas. Vamos a liberarlas también. Destruyéndose esto. Se liberan. Listo. Puesto avanzado destruido. Ya tenemos todas estas tortugas que sean libres. Agarramos a nuestras unidades. Y como podemos ver ya tenemos 137 de prismarina. 290 de oro. Vamos a ver si por aquí cerca hay otra amenaza. Parece que no. Esta puede ser invadida en la noche. Esta aldea necesitará tu ayuda esta noche. Así que en la noche vamos a ir a rescatar esa aldea. Pero antes vamos al pozo del destino. Bien. Una vez arribando. Ya podemos hacer algunas otras mejoras. Esta mejora de estandarte es una de las que más me gusta. Ya que puedo llevar más unidades. Así a mi lado. Ya me van a seguir más. Perfecto. Bien. Una vez haciendo esto. Entonces ya podremos. Ahora desplazarnos. A invadir ahora sí. Todavía falta para el anochecer al parecer. El sol está allá arriba. Así que todavía no van a invadir. Esperemos más. Y está a punto de anochecer. Así que vamos primero a esta aldea de acá. A reforzar. Y de ahí nos desplazamos a la otra. Bien. Una vez estando aquí. Como tienen el cofre lleno. Y tenemos todos los recursos. Vamos a aprovechar para poner un montón de torres. Fortificarles bien aquí. De todas formas. Ahorita con el cofre vamos a recuperar todos estos recursos. Y al mismo tiempo dejamos bien fortificado esto. Ahí están ya invadiendo. Así que. Antes de cualquier cosa. Vamos a agarrar esto. El cofre. Listo. Ya se nos llenaron los recursos. Hasta Prismarina. Genial. Y vamos a desplazarnos ahora sí a la aldea invadida. Bien. Vamos arribando. Y está al 100% todo bien. Pero ahí vienen. Seis minutos de ataque. De este lado vienen. Eliminamos. Vamos a poner torres también aquí. ¿De qué otro lado vienen? También vienen de acá. Así que voy a salir a enfrentarlos. Y vamos a aprovechar también de una vez el redstone. Vamos a poner unas cuantas torres aquí afuera. Aprovechamos el redstone. Más piglins. Pero traigo muy buen ejército. Así que no hay problema. De lujo. Hay que poner más torres. El redstone siempre aprovechándolo. Todo alrededor de la fortaleza. Esta tiene que ver. Buena protección. Cuatro minutos de ataque. Y vamos de lujo. Sigamos construyendo torres. Bien. Creo que ya le di la vuelta. Ahí vienen refuerzos de los piglins. La red que no se nos olvide. Ahí estamos full. Miren. Ya destruyeron aquí. Ni me di cuenta. Vamos a construir la barda nuevamente. Y poner una carpintería aquí. Y poner una carpintería aquí. Y poner una carpintería aquí. ¿De qué lado vienen? Parece que es este. 45 segundos ya nada más. Está bien protegido al parecer. Ahora sí nos hace falta madera. O acá vienen los peligrosos. Bien. El destino ha cambiado. Ahora es momento de eliminar al resto de los piglins. Bien. Ahora ya nada más eliminar 21. Y con eso. Listo. Hemos salvado la aldea. Perfecto. Qué bien. Recoge tus recompensas en el cofre. Así que vamos para allá. Los pongo aquí que se curen. Vamos a dejarlos aquí. Mientras agarramos las recompensas. ¿Qué nos habrán dado? Un montón de madera. Piedra. Incluso prismarina. Qué bien. Alcancé el límite de transporte. Por lo que no puede recoger. Bien. Pues como ya tenemos suficiente prismarina. Me voy a llevar todas estas unidades. De nuevo aquí. Para hacer algunas mejoras. Ok. Hemos regresado a la base. La base principal. Y vamos a hacer la mejora de. Déjenme ver. Cuál podremos hacer. Tenemos de recolección de madera. De carpintería. De piedra. Para tener más cantidad de almacenamiento. Pero yo creo que llamas de la creación sería necesario. Este nos permite 10 más. Y este. Solo 4 más. Esta nos conviene. Así que necesitamos juntar 400. De prismarina. Y tenemos 207. Bueno. Por lo pronto voy a hacer esa. Porque. Si se necesita tener más población. Aquí la voy a poner. Y la vamos a colocar en un lugar que esté. Despejado. Aquí podría ser. Ahí cabe. Va a subir de 24 a 28. Veamos. Listo. Ya subió a 28. Ya tenemos 28 de población. Entonces vamos a necesitar. Buscar más prismarina. Y más recursos. Y bien amigos. Estamos justo en esta colina. Porque aquí nos vamos a enfrentar. A esta nueva. Base. Esta gran base. Esta horrible infiedra. Con la melodía que aprendiste. Estaría bien hacer eso. Pasar a recuperar el mundo. Wow. Con esto se recupera el terreno. Vamos a ver si puedo recuperar hasta acá. Ahí se va recuperando. Voy abriendo camino. De lujo. Vean. Para poder construir nuestras unidades más cerca. Más cerca de todo esto. Bien. Primero voy a ver de qué lado puedo subir. Y ya se escucha la música épica de batalla. Me parece que por ahí será. Sí. Será por aquí. Así que esta zona es donde vamos a curar toda esta infiedra. Todo el terreno vamos a prepararlo. Ahí vamos avanzando para poner aquí una pequeña base. ¿Dónde poner a nuestras unidades de lujo? Aquí ya vamos a poder construir. Vean. Entonces aquí ponemos una torre. Vamos a poner algunas torres más bien. Cerramos aquí. Tenemos una puerta. Obviamente lleno de torres. Aquí ya podemos poner algunos generadores. Bien. Vamos poniendo escalera para subir. Los peguinos nunca retroceden. Ahora lucharán más duro. Bien. Que comienza ahora sí la batalla contra esta horda. Que viene siendo la horda de la espora. Aquí voy a juntar mucha prismarina. Hay que irnos con precaución. Para tener protegidas a nuestras unidades. Voy a ir curando toda la infiedra. Voy a ir curando toda la infiedra esta. Bien. Ahora que ya estamos curando toda la infiedra esta. Lo que necesitamos es poner. Algunos generadores. De zombies. Vean. Logro inusual. Alivia las cicratrices. Purifica 20.000 bloques de infiedra en un mismo mundo. Ya lo hemos hecho aquí. Por ahí. Ahí. Justo ahí. Para poder construir acá arriba. Una vez haciéndolo. Ya voy a poder poner zombies. Creo que uno de mis primeros se cayó. Ok. Una vez teniendo unidades. Vamos a sacar un montón de zombies. Nos ocupan redstone. Buen tiro. Pero no estaba preparado. Así que. No tenemos que perder. Ahí está. Los voy a dejar aquí. Para ir por esa prismarina. Ahí está. Aunque sería una muy buena entrada esta. Doble puente. Para que no se me vayan a caer las unidades. Vamos a ver si pasan. Muy bien. Que ataquen ahí directo. Uy. Se cayó. Se cayó. Acá está ocurriendo algo. Wow. Tenemos que derrotar todas las bases rápido. Para que no se construyan. Este es un generador de oro. Nos conviene. Y voy por mis primeros. ¿Dónde quedó? Bien. Pues mientras atacan de ese lado. Voy a también a subir de este lado. Ahí. Es un poco complicado manejar aquí a los. A los primeros. Porque son muy grandes. Hay que defender a todas nuestras unidades. Vamos, vamos, vamos. Uy. Hay que sacarlos de aquí. Creo que mis zombies cayeron. Bueno. Vamos con estos de acá. Para quitarle ese escudo. Al portal. Necesitamos destruir ese generador. Que está ahí enfrente. Así que vamos a enfocarnos en ello. Vamos a ver si llegamos desde aquí. Parece que sí. Ahí. A ver si puede disparar desde aquí. Yo digo que sí. Están cayendo todos los piglins. Miren lo que veo por acá. Un cofre. Vamos a agarrarlo. Que nos da. Oro. Muy bien. Muy necesario el oro. Necesitamos seguir curando la infiedra para expandirnos. Nuestros golems. Nuestros primeros quedaron por ahí abajo. Rápido. Vamos a curar toda esta zona. Vean cómo se expande todo lo verde. Le estamos ganando terreno. Antes de que nos las destruyan. Bien. Ahora sí ya podemos poner aquí. Algunos generadores. Mientras se distraen con ese. Pongo uno aquí atrás. También podemos poner torres. Para que nos ayuden. Y vamos a sacar. Para que luchen. Perfecto. Directo para allá. Y a protegerlos. Voy a tirar todos estos. Vámonos, vámonos, vámonos. Para abajo, para abajo. Y planeamos. Lo bueno del insecto. Del escarabajo. Es que podemos volar. Sin hacernos daño. Ahora sí. Vamos por nuestros primeros. Que tenemos acá abajo. Bien. Ahora sí. Vamos a centrarnos. En atacar. Ya traigo bastantes unidades. Conforme caigan. Voy a sacar más. Bien. Vayan. Ataquen esa torre. lo voy a tirar, lo voy a tirar ahí está bien, esto es lo genial de construir de curar la infiedra para poder construir aquí, lo estoy invadiendo directamente ¿qué otro edificio tienen de este lado? prácticamente los tenemos controlados ¡huy! la prismarina ahí está ahora sí, necesitamos crear más puentes hacia acá un pequeño caminito ahí los quitamos primero ahí vayan para allá arriba para quitarle el escudo a esto tenemos que derribar esa torre que está allá también ahora sí ya puedo acercar a mi primero para que ataque desde aquí esto de aquí genial jaja mostremos escalera para allá el espacio está ocupado a ver si llega desde aquí no te caigas, no te caigas no necesito ir por matar listo, he destruido las torres que hacen el escudo entonces ya tenemos libre y aquí tengo ya mi ejército en frente del portal ¿por qué has destruido esas espirales de lava? el portal es todo tuyo así que de lleno traemos a nuestras unidades más fuertes y vamos a destruirlo bien, necesito que este primero venga para acá y desde aquí 89% muy bien, al destruir este portal todo va a caer así que hay que estar atentos a dónde vamos a ir para agarrar todos los recursos los máximos recursos posibles aquí va a caer oro veamos, ah, ahí está queda 68% pero casi limpiamos todo así que no hay tanta amenaza de aquel lado también hay varias estructuras así que tengo que ir rápidamente en cuanto caiga esto también me queda para traer cuatro unidades más una más así que vamos a traerlas para que sea esto más rápido y las vamos a colocar a que ataquen aquí un último esfuerzo y el portal caerá 28% está a punto de caer aquí tengo dos golems los mandamos directo a atacar y estaba a punto de caer 1% listo veamos caen todos los edificios rápido vamos por la prismarina y todo lo que dejan y agarramos de este lado todo pero recuerden que había un montón de edificios de este lado así que lo máximo que podamos agarrar será bienvenido aquí quedó prismarina antes de que desaparezca bien, creo que sí lo aproveché oro también sí agarré bastante muy bien destruimos una de las bases más grandes aquí quedó totalmente devastado pero ya construyeron aquí todo nuestro ejército quedó aquí donde está mi primero de piedra de esta base nos vamos a despedir aquí vamos a dejar este video y nos vemos en el próximo desde Doty Studios nos despedimos si te gustó dale like compártelo comenta no olvides suscribirte y deja tu comentario hasta luego bye